Y en los partidos del Deportivo Pereira de Local, se está llevando a cabo el tema de la inclusión. Tenemos varias personas en situación de discapacidad que hacen parte de la logística, como es el tema de Angie. Angie, bienvenida a Mundo Capaz y cuéntanos cómo ha sido esa experiencia de servir a la logística del Estadio Hernán Ramírez Villegas. Hola, muy buena tarde, Hugo. Muy chévere, demasiada inclusión y mucha muy buena... ¿Cómo diría? La receptividad de las personas. Tiene mucho, por lo menos mucho respeto hacia nosotros. ¿Cuánto tiempo llevan en este oficio acá como logística a usted y los otros compañeros con discapacidad? Ya tengo bastante tiempecitos, como unos siete meses. ¿Y cuál es el trabajo que les toca a ustedes realizar acá dentro del estadio en el momento que juega el Deportivo Pereira? Pues en ocasiones acá en la Puerta del Ascensor, ubicando a la gente que va para VIP, WVIP. Y ubicando también a todos los periodistas que vienen a publicar lo que juegan en el partido. Pero también me ponen que se fuera con el megáfono o en las puertas a revisar los bolsos y así. ¿Y cómo ha sido la receptividad por parte del público hacia las personas con discapacidad que sirven acá en la logística? Pues la verdad, bastante receptividad. He tenido, por lo menos, mucho criterio positivo. Cuando me ven, me respetan bastante. Entonces, eso ha sido muy positivo. Qué bueno saber la inclusión también en el deporte, en el deporte profesional como el fútbol, aquí con el Gran de Mata Caña. Muchas gracias, Angie. Muchos éxitos. Gracias a ustedes. Gracias.